¡Hola amigos de producción de Guadalmoons! Estamos desde las insuminaciones del aeropuerto Juan Santamaría Hoy venimos a promocionar un poquito de nuestros dos proyectos Guadalmoons TV y Somos Hijos de Dios Aquí en nuestra producción, nuestra empresa cinematográfica Producción de Guadalmoons Hoy estamos en un único paisaje Y bueno, vamos a hablar un poco Ya conocen Guadalmoons TV, que es el canal deportivo Donde hablaremos de fútbol Donde hablaremos de cosas importantes de jóvenes de la vida También vamos a abrir debates para aquellos jóvenes con temas interesantes Y para los emprendedores Emprendedores que vamos a hacerle sus videos Y también a aquellas empresas que quieren un video audiovisual Nosotros también se lo hacemos Producción de Guadalmoons Nació con una idea para ayudar a aquellos que quieren crecer Nosotros venimos hoy con ese día Y para proporcionarle a usted nuestros servicios Que lo encontrarán en nuestra página de Facebook Y en nuestra página de Facebook también Lo que nosotros hacemos Y también, por si tienen alguna duda Pueden buscar Somos Herederos Por ahorita se llama así Pero vamos a ponerle Somos Hijo de Dios Porque, como saben todos ustedes En la iglesia donde estábamos trabajando Ya tienen audiovisual de su propia casa También venimos aquí A decirle a ustedes que se suscriban a Guadalmoons TV Que me apoyen en ese canal Que nació el pasado 4 de agosto Mientras que somos herederos Nació hace un año Pero ahora se va a llamar Somos Hijo de Dios Donde vamos a hablar cosas cristianas Cosas de Dios Temas interesantes Prédicas Y vivir como un joven vive Con vida con Cristo Porque algunas personas pueden decir Los cristianos son aburridos o algo así Pero nosotros venimos hoy A decirle que los cristianos somos aburridos Hoy iniciamos aquí Proyecto nuevo Nuevamente En las asignaciones de El Alberto Juan de Santa María Para finalizar este video Quiero invitarlos a todos ustedes Que vean nuestros servicios de producción de Guadalmoons Y que van a ser nuestro equipo Un equipo nuevo Un equipo del cual va a crecer En todo sentido Un equipo que quiere ganar de crecer Si usted quiere ser parte de nosotros Y tiene ganas de crecer Ganas de que este proyecto Salga a flote Sea de bendición Bueno Envíenos su currículum Que lo sabe que sea En edición Tramógrafo Editores Lineadores Estas cosas que hacemos aquí De grabación Antes de grabación Los guiones y demás Muchas gracias por estar hoy con nosotros Y Dios la bendiga Y recuerden Dos canales Si usted tiene un canal Si quiere afilar con nosotros Mande su currículum A nosotros Producción de Guadalmoons Muchas gracias Y que la pasen bien Somos tus hijos Somos creación Venimos a adorarte Dios Somostermales